No. Espera. ¿Por qué? Tenía la sensación de que no eras otro psicópata más. ¿Qué significa eso? Si hubieras matado a Iván, habría denegado tu petición. ¿Disculpa? La gente viene aquí por sangre, pero dejar que mis boxeadores se maten entre sí sería de mal asunto. Me alivias saber que todavía tienes algo de humanidad. Belgrano, diré lo que quieres saber. ¿Dónde está Sasai? ¿Ese combate a muerte en el coliseo subterráneo? Fue una prueba. ¿Y qué se supone que significa eso? Quería ver cómo actuabas en las circunstancias. Espero que no me lo tengas mucho en cuenta, pero era necesario. Relájate. Iván sobrevivirá. Diablos, volverá al ring en una semana como máximo. Pero por ahora está en el hospital. Le diste una buena paliza. Al menos sé que está bien. Ahora, en cuanto a la petición sobre el destino de otro patriarca después de un incidente de hace 25 años. Después de que Sasai dimitiera en 1985, el clan Güeno Seigua lo mató. Obligándose a esconderse. Varios meses después, alguien lo trajo aquí al purgatorio. Pero apenas se aferraba a la vida. Ha estado viviendo en la calle desde entonces. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Sasai-san sigue vivo? Sí. Fue todo lo que pudimos para evitar que muriera. Ahora, no tiene hogar, pero sigue en Gamorucho. Ya veo. Dicho eso, que... Probablemente no sea como decirlo. El hombre que recuerdas. ¿Eh? Haré que lo traigan ahora mismo. ¿Aquí? Sí. Sí, sí. Tráiganlo. ¿Eh? ¿Es él? ¿Eh? ¿Sabes quién trajo Sasai acá medio muerto hace un cuarto de siglo? Fue Goro Majima. ¿Eh? Solo puedo asumir que Majiba está tratando de proteger a Sasai del clan bueno después de que te fuiste. Sasai-san. No. Jefe. 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 Hábleme. Jefe. Soy Seijima. Estoy en casa. Estoy en casa. No tiene sentido. No le queda ni una pizca de conciencia. No importa lo que digas. No obtendrás una respuesta. Jefe. Soy yo. Estoy de tu lado, jefe. Soyca. Soy Jefe. Soy... Soy. Soy... 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 Soy. ¿Cómo llevó a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tuviste algo de tiempo para asimilarlo a todo? Sí, te debo una Gracias por dejarme verlo de nuevo Un trato es un trato, entonces, ¿qué harás ahora? Hay una cosa más que tengo que averiguar ¿Te refieres a Majima? Sí, tengo que pasar realmente que pasó en el 85 Quiero oírlo directamente de su boca ¿He pasado la mitad de mi vida tras las rejas por nada? No puedo saber salir sin saberlo Eso me recuerda... Te escapaste de la cárcel, ¿verdad? Parece que la policía te está siguiendo de cerca Escuché que se enteraron que te vieron en Camorucho La ciudad está plagada de policías ahora mismo Mierda Será mejor que te mantengas discreto Hasta que las cosas se calmen Todavía tienes ese escondite, ¿no? Sí Entonces espera ahí afuera un rato Deberías estar a salvo mientras permanezcas bajo tierra Pareces lo suficientemente grande como para manejar una tapa de alcantarilla Úsala para acceder a las alcantarillas y puedas moverte libremente Justo afuera de aquí hay una entrada a un pasaje subterráneo Te llevará a una de las alcantarillas de Camorucho Te sugiero que uses esas alcantarillas donde sea que las encuentres Te ayudarán a regresar a tu escondite sin ser detectado Entendido, gracias El florista dijo algo sobre las alcantarillas para volver a Camorucho Estos subterráneos conectan con Estos agujeros conectan con el subterráneo Será mejor que pueda volver a mis escondites de acá Estos agujeros conectan con el subterráneo Debo mantenerme fuera de la vista de los policías Hasta que llegue el escondite Hey, espera, Sejima Acabo de verte pelear Fue impresionante como resististe todo este dolor Me conmovió ¿Y quién diablos eres? Oh, lo siento, mi nombre es Sodachi Dirijo un dojo en el vecindario Bueno, ¿y qué quieres de mí? Para ser sincero, esperaba que pudieras ayudarme con algo ¿Ayudarte? Sí, pero hablemos en mi dojo De esa manera puedes verlo por ti mismo Está muy cerca, tienes un poco de tiempo libre Bien, pero hazlo rápido Genial Solo sígueme, estaríamos allí un sentimiento Ese lugar no está mal Sabía que pensarías eso Puse todos mis ahorros durante Duramente ganados en hacerlo de esta manera Siempre ha sido mi sueño Tener mi propio dojo Impresionante Pero no hay nadie aquí Es el problema La verdad es que solo tengo un aprendiz en este momento ¿Uno? Uno no es suficiente para lavar el piso Exactamente Aunque es un buen lugar Y al principio veo un número de aprendices Pero todos se fueron en cuestión de días Probablemente sea mi culpa Porque no soy muy bueno ¿No eres bueno? Sí, la verdad es que soy un luchador terrible Nunca he generado ni una sola pelea Ni siquiera una Ah, entonces ¿Cómo diablo entrenas a tus aprendices? Con mi teoría sobre la lucha ¿Teoría sobre la lucha? Así es Durante años he estado realizando una investigación exhaustiva Sobre cómo convertirme en un luchador más fuerte Y derrotar a mis oponentes Nadie puede vencerme Cuando se trata de mi teoría He llegado tan lejos Simplemente creyendo en mi teoría Mientras la siga Sé que puedo entrenar un gran aprendiz Incluso si yo mismo soy débil Pero resulta que ningún aprendiz confía en el maestro débil Es solo cuestión de tiempo Antes de que el dojo se vea obligado a cerrar sus puertas Para siempre Hice todo lo posible Para seguir mi sueño Entrenar a un campeón Pero fue en vano Ya veo Apuesto que es difícil Que tus sueños se vean aplastados Después de construir un dojo tan bueno Sí Y eso es Es por eso que te pedí que vengas hoy día Sayima ¿Trabajarías conmigo para entrenar a mis aprendices? ¿Yo? Sí Después de verte pelear en el coliseo subterráneo Supe que eras alguien que estaba buscando No solamente eres un gran luchador Sino Que también tienes muestras compasión Incluso con tus Incluso con tus oponentes Estoy seguro que los aprendices te admirarán Por supuesto Yo te apoyaré lo mejor que pueda Por favor Sayima No puedo rendirme ahora Está bien No prometo nada Pero veré que puedo hacer Gracias No te arrepentirás Y ahora Sayima Te doy la bienvenida formal a Sodachi Yoyo Hola Sensei Oh Hidecham Perfecto momento Por favor deja presentarte a Hideo Sugiyama Kan Hidecham Es el único aprendiz de mi dojo Hidecham Es el de Sayima Estaré enseñando aquí por un tiempo Es un luchador increíble Y cuando digo increíble Quiero decir Increíble de otro mundo Oh eso es genial Un placer conocerte Soy Hideo Sugiyama Pero puedes llamarme Hideo Espero ser tu estudiante Un placer conocerte Ahora ¿Qué tal si nos vamos a entrenar? Nuestro objetivo es convertir a Yecham En el campeón de torneo de novatos ¿Torneo de novatos? ¿Qué diablos es eso? Oh lo siento No lo he explicado todavía Verdad El Coliseo Organiza torneos regulares Que solo están abiertos A luchadores novatos Con el propósito de encontrar Al próximo luchador estrella Ganar el torneo Te hará ganar el reconocimiento Como un luchador de pleno Y la oportunidad de participar En torneos en el Coliseo Los luchadores del Coliseo Underground Son la verdadera crema de la crema Dado que el torneo de novatos Está lleno de novatos Que esperan convertirse En luchadores de Coliseo Underground Algún día Las peleas siempre son feroces No tenían eso cuando yo peleé Escucha Te nombraron Te nominaron especialmente Las personas con una fuerza asombrosa Y una buena historial Son nominados Y obtienen la entrada inmediata Por cierto Si ganas el torneo de novatos Tanto el luchador Como el dueño Reciben un premio de dinero Si tuvieras dinero Estoy segura Que podré renovar el dueño Bastante bien Lo entiendo Como matar dos pájaros De un tiro ¿Verdad? Exactamente Bueno Ya es suficiente De explicarlo Vándose a la obra Estoy diciendo Entrenar contigo Seguimos Serás el encargado De organizar el entrenamiento El menú tiene Cuatro ranuras normales Y una ranura especial Estas cinco ranuras Equivalen a un turn Eligiré La ranura especial Por ahora Serás el encargado De seleccionar Las ranuras normales Una vez que hayas terminado Pulsa Comienza Para comenzar Entrenado Estoy seguro Que dominarás Una vez que empieces Bien Hagámoslo Entrenas tus aprendices Y haz que ganen El torneo En 50 turnos Cuanto antes ganen Será mejor Cuanto antes ganen Mejor será el premio Metálico Y la evaluación Puedes ganar La mayor cantidad De premios en metálico Si tu aprendiz Gana en 15 turnos Después de eso La cantidad Empezará a disminuir Cada 5 turnos Entra en otro aprendiz De manera eficiente Para que pueda ganar En la menor cantidad De turnos posibles En la menor cantidad De manera enfilompada La cantidad La Credit De manera updated Según el plan de Sudachi Es hora reunirnos contigo Pero yo no soy el tipo de reuniones ¿Qué tal si hacemos esto mientras tomamos algo? Está bien, me encantaría Suena genial Pueden hablar mientras toman algo para desarrollar Una relación de confianza Ese es el principio fundamental de mi teoría de la lucha Bien, vamos, Hideo Por supuesto ¿Y qué hay de mí? ¿Qué quieres? No te preocupes por mí, diviértete Ah Una cerveza bien fría es lo mejor Especialmente un duro día de entrenamiento Entonces Dime ¿Por qué hiciste empezar a luchar? La razón por la que me sé Bueno, no es una razón muy noble Pero, eh, dímelo Lo hice para que una chica Que me gusta se fijara en mí ¿De qué estás hablando? Hay una chica llamada Mayako Chang De la que he estado enamorado durante un tiempo Es muy linda y dulce Si fuera posible Me gustaría convertirle en mi novia Pero yo no soy muy especial Y me falta confianza Seguro que diría Que no Aunque pudiera pedírselo Ah Así que querías hacerte más fuerte Y ganar confianza en ti mismo Exactamente Quiero convertirme en un hombre digno De estar a su lado Empecé a luchar para ganar la confianza Para evitarla salir Es una razón impura, ¿verdad? No La razón por la que empezaste no es importante Lo que importa Es lo que hagas después Cumple con lo que decías Eso es lo que hacen los hombres Si realmente te gusta esa chica Dale todo lo que tengas Y muéstrale lo que puedes hacer Gracias Entrenaré duro para poder Estar orgulloso de quien soy Parece que ahora está bastante motivado Supongo que a veces puedo dar buenos consejos Bienvenido de nuevo ¿Te lo pasaste bien? Es importante desarrollar la confianza Así que asegúrate de llevar a tu aprendiz A tomar algo nuevo Alguna vez Cuanto mayor sea la confianza Más te escucharé el aprendiz Lo que significa Un entrenamiento más eficiente Intenta construir Una nueva relación con I.J. Chang Eso es todo por hoy Tengo que decirte que enseñar Es mucho más difícil De lo que esperaba No te preocupes Lo dominarás En un poco tiempo Sigue haciendo lo que estás haciendo ¿Quién es ese que duerme ahí? ¿O un resto de tus aprendices? Oh, él es Fukushi Fukushi o Chiai Tan No paga cuota mensual Así que no es un aprendiz Parece que simplemente le gusta estar aquí Viene a echarse la siesta por la tarde Pero no te preocupes por él ¿De acuerdo? No es un mal tipo Pero definitivamente Tampoco es un buen tipo Fukushi Chao Me pregunto que carajo Bueno Basta eso Muchas gracias por tu tiempo hoy Ver y entrenar los aprendices Cuando quieras Tal como lo hiciste hoy día Siempre estamos aquí en el dojo Así que siéntete libre De pasar cuando quieras Por favor Si hay algo que no entendiste Solo lee el cuaderno de Sodachi En el banco de ahí Te lo explicará todo El libro de Sodachi ¿No? Bueno Lo leeré cuando tengas problemas Muy bien Nos vemos a la próxima vez Llevo un rato aquí Será mejor que me presuro Volver al escondite Sin que la policía me vea ¡Suscríbete! 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 Espera Tú no eres Hola Soy Kamiyama Nos conocimos en Okinawa ¿Recuerdas? Puedes escapar En medio de todo el caos Durante tu fuga de la prisión Espera ¿Y no te persiguen ni nada? Quiero decir Comparado contigo Soy un pez pequeño Así que nadie debe perseguirme De todos modos Pensé que debería tener cuidado De todos modos Así que Decí quedarme aquí por el momento Estoy iniciando un negocio En el techo de allí Mi negocio Es utilizar Mi experiencia Para modificar equipos Todavía tengo que preparar las cosas Pero vuelve pronto Mi hermano pequeño También está en la ciudad Se especializa en armas Tal vez deberías pasar a verlo también Creo que instalé una tienda En el callejón más alejado de West Park ¡Suscríbete! 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 Vamos, cálmate muchacho No vine acá buscando pelea Es solo que cuando entré a saludar El abuelo y sus amigos patéticos me atacaron Así que ya sabes ¿Y qué quieres? El jefe está preguntando por ti Y se dice que ustedes dos eran hermanos en el pasado Majima, ¿quiere reunirse? Dice que pases por la oficina Mañana por la noche ¿Dónde? En la torre Milenio Tú sabes, esa monstricidad que rasca el cielo Como si no fueras un de nadie Bien Conociendo al jefe probablemente tenga alguna mierda jodida Esperándote en el piso superior Yo vendría preparado si fueras tú Hey ¿Qué pasa? Dale un mensaje a Majima Será mejor que tenga algunas respuestas muy buenas listas Si no le van a dar una paliza ¿Crees que puedes ponerte media mal con el jefe? No es broma Pero te matará directamente Nos vemos Será mejor que ver un poco antes de Que ajuste cuentas mañanas por la noche Esta noche Es el enfrentamiento con el viejo Majima Camorecho sigue plagado de policía Sayima-san No puedes arriesgarte A moverte a la superficie Si te encuentras con Minami Con Minami En la torre del Milenio esta noche Entonces tal vez puedas descansar Y hasta el anochecer Mientras tanto buscaré la mejor ruta Para llevarte ahí de una pisa Muchas gracias Solo avísame cuando quieres descansar Me quedaría hasta entonces Entonces quiere descansar Un poco antes de que oscurezca Si creo que me relajó un toco Suena bien Mientras tanto iré a ver cuál es el mejor ruta Para que llegues a la torre del Milenio ¿Seguro que quieres ir Sayima-san? Si Es hora de ajustar cuentas Por toda la mierda de mi jefe Y yo Hemos pasado desde 1985 25 años es una espera muy larga Hombre ¿Me lo estás diciendo? Chico Solo hay un problema Las calles están invadidas por policías No hay forma de que llegues a la torre del Milenio En la superficie Entonces ¿Cómo llego ahí? Toma la salida del lado norte Por la parte superior Luego ve bajo tierra Desde la parte trasera de la torre Milenio Y sale este escenamiento Shichifuku Luego Dirígete a la azotea de Pink Alley Y ve un poco al sur Antes de regresar al nivel del suelo Después de eso Dirígete al sur Desde la tienda de ramen Paso por el estacionamiento del sótano Y sal por la encandarilla Frente a la torre Milenio Suena bastante complicado Pero creo que lo entiendo Estarás bien siempre que puedas evitar la policía Lo siento, hombre Ojalá pudiera hacer algo más para ayudar Ya has hecho más que suficiente Gracias por todo, Kido Por supuesto Saejima-san Antes de que te vayas Hay una cosa que quiero saber ¿Alguna vez te arrepentiste de lo que hiciste? 25 años, ¿no? Sé que fue por tu jefe y todo Pero Todo este tiempo difícil Tuvo que hacerte pensar ¿Nunca quieres retractarte? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué me preguntas eso? Ten Yo Tenía que preguntarte Déjame adivinar Tú también estás planeando algo grande Y ahora te estás acobardando A repetimientos, ¿no? No puedo decir que no los tenga Lamento cada vida que estas manos me robaron ese día Me ora el alma sin parar Aún así Que me envían a la cárcel A hacer todo por el jefe No me arrepiento ni un ápice de eso ¿Cómo? ¿Cómo eres tan fuerte, Saejima-san? No es fuerza Solo estoy viviendo la vida que mi hermano y yo Y elegimos llevar De eso se trata realmente de ser un Yakuza La gente piensa que somos criminales o lo que sea Pero cada día estoy orgulloso de ser parte de algo más grande Honorí de ver Eso es todo lo que significa Saejima-san Si me hubiera ido ese día Sin cumplir mi deber Bueno Esa traición habría ido en contra de todo lo que creo Eso sí sería algo de que arrepentirse Hido-chan Tienes que ir con todo Solo tienes la oportunidad de triunfar Así que cuando llegue el momento de arriesgar tu vida Dalo todo Es la única forma Sin mirar atrás Sin remordimientos Buena suerte ahí afuera, chico Nos vemos Ven la superficie del norte del teatro Paso por el estacionamiento debajo De la calle Nakimichi Y sal por la alcantarilla frente a la torre Milenio Y sal por la alcantarilla frente a la torre Milenio Mierda Realmente persistes ahí Amazon Maldita sea El jefe nos ha dicho que Si eres quien dice ser Todos vamos a recibir una buena paliza Esto es una prueba entonces Si, y tengo que saber por Que clase de hombre llamaría jefe su hermano Espero no te importe si me descontrolo Bien por mi Me da la oportunidad de ver Que clase de familia reunió el viejo Mayima Dispara con lo mejor que puedas Chicos Este tipo es hermano Jura al jefe Por eso no significa Que tengamos que ganar Disparar a matar Esta mierda está en marcha Y sal por la alcantarilla frente a la torre Y sal por la alcantarilla frente a la torre Y sal por la alcantarilla frente a la correa Después de haberLED ¡Gracias! 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 Bastante bien hermano Parece que criaste bien a tus chicos Todavía Todavía, todavía no he terminado Jefe Lo siento por la espera, hermano Majima Que juego que tenemos que ponernos al día Pero no aquí Se tal un pequeño paseo Qué bueno verlo, señor La policía no se acerca a nosotros, así que vamos ¿Dónde me estás llevando? Ah, nuestro viejo lugar desde Reunión Sigue ahí, eh Yoshida Batin Center Vamos, el tiempo avanza Me vendría bien algunos golpes ¿Golpeaste algunos por los viejos tiempos? Golpeaste algunos por los viejos tiempos Majima ¿Ah? Deja de jugar ¿Sabes por qué volví, no? Para encontrar al viejo Sasai Ah, y para vengarte de mí Si sabes lo que quiero ¿Por qué estás jodiendo así? Tengo que saber ¿Qué pasó ese día en el 85? ¿Cómo es que nunca apareciste y me apoyaste? Respóndeme, hermano Miren ¿Qué ya estás haciendo? ¿Qué te detiene? A ver, te hagas acá Fue tu trasero aquí ¿Me olvidaste? ¿No olvidaste, no? Lo que nos prometimos el uno al otro En el momento en que nos pusimos un pie en este mundo el trato estaba sellado el de verlo es todo hermano un amigo o enemigo o incluso un hermano jurado el precio de la traición es la muerte ese es el juramento que hicimos el día que nos convertimos en hermano por supuesto que lo recuerdo cada maldita palabra bueno sea cual sean las razones se traicionaron y tampoco puedes ayudar al viejo Sai Majima solo desnúdate hermano estamos resolviendo como en los viejos tiempos me pateaste el trasero digo pero vas a necesitar un montón de suerte para eso entonces crees que voy a ir ablandado gracias a Dios estaba medio esperando que estuvieras todo flácido entonces supongo que no tengo que andar con rodeos al menos estamos de acuerdo en eso vamos hermano gracias a Dios gracias a Dios y ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa hermano? ¿No te queda gasolina en el tanque? ¿Te vas a caer tan fácil? ¡Gracias! 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 Tú y yo hemos cambiado No me digas Solíamos brillar muchísimo Pero ahora Todos estos años Nos hemos convertido en un par de pedos Al menos ahora puedes seguir con el acto de Kansai ¿Qué? ¿Estás empezando a hacer mierda de nuevo? Relájate Pero Pero tengo que decirlo No es así como te recuerdo Solía ser cien veces más fuerte que eso ¿Y qué es esa mierda de tu ojo? ¿Es eso lo que te detiene? No tiene nada que ver con eso Llego cargando esta cara Llego cargando esta cara 25 años Desde el 85 Joder, claro El mismo día que el viejo Kansai y yo te perdimos Fue también cuando perdí el ojo ¿Qué? 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 Es que Eso es lo importante No sé, ver 20-20 probablemente ayudó No me siento ni la mitad de duro viendo 20 ¿Sabes? Pero bueno No serías esto si no tuviera una pequeña desventaja Hermano Ese ojo tuyo ¿Lo perdiste por mi culpa? ¿Te metiste en algo? ¿Es por eso que no viniste? Dime la verdad hermano Ese día en el 85 ¿Qué te impedió venir a ayudar? ¿Qué te impedió venir a ayudar? Todo ese golpe de bueno se va Por lo que puedo decir Solo fue una trampa ¿No estás seguro? No al 100% No hay forma de averiguarlo sin embargo ¿Y por qué? El tipo que apuesto que estaba detrás de esto Nunca volverá a hablar ¿Eh? ¿Quién? Shibata Kasuo Shibata Si estoy en lo cierto Tú y el viejo Él es el que nos dejó a todos colgados Siempre ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Gracias.